Mi nombre es Mohamed Mostajo, soy boliviano y soy miembro del departamento de células madres y biología regenerativa de la Universidad de Harvard. Para la versión verano 2016 de Clubes de Ciencia Bolivia, yo seré el director ejecutivo. Mi investigación se enfoca en entender las reglas moleculares que forman la arquitectura de los circuitos cerebrales para usar esas mismas reglas que expusen la vida en el contexto de regeneración y reprogramación del cerebro. Esperamos en Santa Cruz en la versión de enero 2016.